bueno el siguiente acorde que se deben de aprender es el sol con medio cejilla ya les había enseñado el sol en esta posición como tipo bajo sexto y pero realmente esta posición no se ocupa se ocupa más esta posición solamente que les quise enseñar todas las posiciones de estilo bajo sexto no está de más que se la aprendan pero normalmente lo ocupamos más en esta posición con medio cejilla que consta de poner una o tapar las primeras dos cuerdas en el tercer traste con el dedo índice dedo del medio lo vamos a poner en la tercera cuerda en el cuarto traste y dedo anular en la cuarta cuerda del quinto traste sol bajo primario vendrás yendo con el anular en la cuarta cuerda en el quinto traste bajo secundario en el quinto traste en la quinta cuerda sol practica no